Música 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 Lourdes Grámbula Goludá Elba Algecena ¿Dónde están los alumnos de todas las universidades de César? ¿Dónde están los alumnos de todas las universidades de César? ¿Dónde están los alumnos de César? El señor presidente de la Asamblea Municipal, gracias por haber visto que estaba aquí. Se vestir do facto de acá, como sabemos, que quien trabaja en las líneas para recibir y para decir que como joven es un orgullo especial ver a alguien que está tomada en estos loneses que hay visto al día, al día de hoy. Es esto, es esto precisamente que yo me orgullo por ser de este país, ver gente feliz, ver gente contenta, gente que hace a su vida de trabajo a mayor parte de ellos. Ya por lo que dice, ya por lo que más, muy descalhar a vos, y que continúo con su vida activa, que continúo a ver pasar, o poder por vos, es tan importante. Y en eso quería dejar también un fuerte abrazo y un cumprimento especial a vela doctora Conceição Barreira y a todos los que se volvieron a la Universidad de Zé Bernardo Estrela, por este contributo para aquí y que hace un seren a los seres jóvenes. Gracias. 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 Ahora voy a dejar una palabra final de agradecimiento a todos los que aquí han estado. Ahora voy a dejar la palabra al señor presidente de la RUTES, la red nacional de la Universidad de Xera, el doctor Luis Jacobo. Todas las palabras del señor presidente de la Cámara, el doctor Nelson, están en todas las aberturas. A mí son, basta, basta, basta entre aspas, agradecer a todas las universidades aquí presentes, a aquellas que no pudieron ver porque a gente no tiene capacidad para más, mas a todos que aquí están hoy, o meu, muy, muy obrigado, en nombre de nuestras 305 universidades españolas por el país, muy obrigado a todos. Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.